Vengo a contaros una historia sobre Luka Modric, que a lo mejor no conocía y sí que le da a su figura una dimensión que probablemente deja en muy mal lugar a otros. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión del videoblog más madridista de todo el internet. Albert Einstein nos enseñó que el tiempo es relativo y Luka Modric es la demostración personificada de que Albert Einstein tenía razón. El destino parece empeñado en reservarle papeles protagónicos a Luka Modric cada temporada mientras esté en activo. Si quieres jugar y está Luka Modric en la plantilla, vas a tener que ser muy bueno y tener unas características bestiales para poder quitarle el puesto. Al final, este reguero de lesiones que estamos sufriendo también le va a dar esa oportunidad, el reguero de lesiones, y que él se mantiene con muchísimo nivel físico y, por supuesto, futbolístico, le va a volver a dar un papel protagónico. Y quiero aprovechar que el Real Madrid le ha hecho un videohomenaje también por cumplir 500 partidos, un videohomenaje que ha estado muy interesante, muy confidencial, muy tierno, donde Luka Modric ha expuesto las diferentes camisetas de los 11 años que lleva en el Real Madrid, cuáles le han resultado más importantes, después la de la 14, la de cuando marcó un gol así con el exterior del pie al Barcelona, la de la décima. Es un video muy, muy bonito que te da también una idea de la clase de persona que es, cómo agradece al público, pero con ese orgullo y ese gen competitivo que ya os digo que es el santo y seña de Lukita Modric. Obviamente no os puedo poner nada de ese video porque pertenece al club, al Real Madrid, así que os digo, id a la página web del club y lo podéis ver allí. Así que el nuevo protagonismo de Modric, más el videohomenaje que le ha hecho el club, me dejan unos antecedentes perfectos para contaros una historia que quería haberos comentado desde hace ya algún tiempo. Y es la intrahistoria de su fichaje por el Real Madrid, que tiene algunos detalles que son absolutamente deliciosos. Porque los que recordamos aquel verano de 2013 conservamos en la memoria lo difícil que fue este fichaje en particular, que tuvo muchísimas cosas alrededor. Primero, que como lo había pedido Mourinho, tuvo la prensa española en contra, que si peluca Modric, que si un fichaje para tapar carencias y no sé qué, que si mejor cazorla. En fin, hubo de todo un poco, ya sabéis cómo es la prensa, la central lechera, que estaba muy en contra de cualquier cosa que sugiriese Mourinho y probablemente lo que demostraron era su perfecto desconocimiento de la figura de Luka Modric y de lo que podría llegar a ser. También os recuerdo que la negociación se tuvo que hacer con este Daniel Levy, que es el dueño del Tottenham, y a la sazón uno de los tíos más duros con los que negociar siempre todos los fichajes que se realizan con este tío. Al final, los clubes terminan pagando lo que pide porque no afloja para nada. Así estaba la situación, Mourinho pide a un jugador y, curiosamente, el club hace los esfuerzos por contratar a un jugador que le pide el entrenador. Esto es algo que no es tan común en el Real Madrid, donde los fichajes parecen cosa reservada de la cúpula directiva del presidente y de José Ángel Sánchez y Juni y Calafat, y los entrenadores solo dicen, bueno, pues gracias por traerme a este, pero no parecen tener mucha mano. En este caso, Modric sí fue una petición expresa de José Mourinho. Y lo que os quiero traer es el testimonio del propio Luka Modric hablando de su fichaje por el Real Madrid, contando un poquito la intrahistoria, y a la que le voy a añadir algunas cosas que también conocemos de otras partes, de terceros. Palabras de Modric, sabía que llegar a un acuerdo para mi transferencia no sería fácil. El nuevo entrenador del Tottenham me instó a quedarme, pero esta vez mi decisión fue firme y quería irme. El nuevo entrenador del Tottenham en aquel momento era Villas Boas, aquel que prometían que iba a ser el segundo Mourinho, el entrenador de moda, el que también hizo un buen papel en Portugal, y le llamaron enseguida de la Premier League, donde estaban, ya os digo, todavía con el fulgor de lo bien que había salido el fichaje de Mourinho por el Chelsea, los años que les dio. Y como este, ya os digo, tenía fama del nuevo Mourinho, yo no sé en qué ha quedado el tal Villas Boas, tendría que mirarlo, pues le fichó por el Tottenham y tenía algunas ideas. Modric confiesa lo que le dijo a Villas Boas. Señor, no cuente conmigo, Levy me prometió que me dejaría ir si el Real Madrid me quería. Modric tenía una especie de acuerdo verbal con Levy, aquí la verdad es que ya los acuerdos verbales con ciertos personajes es casi mejor no tratarlos, que luego te pasa pues como a Mbappé de oiga, me dijo usted al que la IFI que me dejaría ir si venía con una oferta equivalente o superior a lo que costé en su momento y ahora no me quiere dejar ir. Pues fijaros que Modric tenía un acuerdo parecido y claro, Levy pretendía pasárselo un poquito por el forro, al parecer. Me molesté cuando me informó que al día siguiente tendría que partir con el equipo a Estados Unidos. Siguieron conversaciones difíciles, nosotros discutimos, me instó a comportarme profesionalmente, respondí que no tenía la intención de ir a Estados Unidos. Fue un escándalo, las relaciones se volvieron cada vez más tensas, regresé a Londres unos días después y recibí un nuevo billete de avión a Los Ángeles donde estaba entrenando el Tottenham. Lo tiré a la basura. Esa era la única manera de dejar claro que Levy tenía que cumplir su palabra, pero él siguió evitándome. Fui a entrenar todos los días solo durante todo el verano. Fijaros aquí la posición de Modric. Es un tío que no se va a dejar pisar. Tiene una palabra dada y para él esto es sagrado. Y esto habla mucho de los valores que maneja Luka Modric. Es un hijo de la guerra, de los Balcanes, que viene de una situación muy difícil, que era pastor de cabras prácticamente, de una familia de pastores. Y mirad a dónde ha llegado a base de esfuerzo personal y de creer en estos valores, de que cuando tú estrechas la mano eso es más que un contrato y que tienes que cumplirlo. Entonces él estaba verdaderamente cabreado y que encima le acusen de que no está siendo profesional. No, no es verdad. Yo tengo un acuerdo según el cual si el Real Madrid viene a por mí me tienes que dejar ir. No me vas a incluir en ningún tipo de pretemporada rara. No vaya a ser que me lesione y se trunque el acuerdo. Cada vez que le recordaba al presidente, ¿qué pasa con su promesa? Él respondía, hablaremos. Siempre encontraba una excusa para evitar el tema. Mis representantes me mantuvieron informado de todo. Levy los estaba volviendo locos. Parecía que cada vez que llegaban a un acuerdo, él pedía algo más. Yo estaba bajo mucho estrés, al igual que mi esposa Bania y el resto de mi familia. Mis representantes me llamaron dos veces. Por fin hemos acordado todo. Vuelas a Madrid. Y cuando muy contento me dirigía al aeropuerto, llegaba una nueva información. Tenemos que posponerlo. Hay una novedad. La segunda vez que pasó esto estaba al límite. Despedazándome, atormentado por la falta de progreso. Recuerdo haberle preguntado a Bania, ¿cómo puede Levy ser tan injusto? Bania y yo llegamos a la conclusión de que la tortura continuaría durante un tiempo. Usa la palabra tortura para referirse a cómo era la negociación con este Levy. Y creo que no debe ser el único que catalogaría de tortura negociar con este tipo. Debe ser durísimo en las negociaciones. Dice, durante ese largo periodo de negociaciones de ida y vuelta, hubo varias ocasiones en las que tuve miedo que el Real se retirara. La sola idea me puso nervioso. Mourinho jugó un papel vital. Estaba decidido traerme al Real Madrid. Insistiendo en el traspaso incluso cuando los directivos del Real Madrid perdieron la paciencia con Levy. El propio Mourinho llamó al presidente del Tottenham y trató de persuadirlo para que aceptara la oferta. De lo contrario, el Real Madrid podría echarse atrás. Un día me llamaron José Ángel Sánchez y Florentino Pérez. Me dijeron que me estaban esperando. Solo tenía que tener paciencia. Me informaron que habían tenido noticias de Levy y que las negociaciones estaban en marcha. Por lo que sé de esas negociaciones, el Tottenham quería una cierta cantidad de dinero más Nuri Sahin, que era un mediocentro prometedor que en el Madrid no tuvo ningún éxito, tuvo lesiones, bueno, en fin. Pero el caso es que este Nuri Sahin no quería moverse del Real Madrid y tampoco quería, por supuesto, ir al Tottenham. Así que el Madrid ofreció una cantidad de dinero más Carballo, el de defensa central, pero el Tottenham no quería Carballo. Entonces ahí ya las posiciones se separaron mucho porque el Madrid no estaba dispuesto a pagar más de 30 millones y el Tottenham empezó a exigir como mínimo 45. A Modric le decían que no le iban a dejar ir y que tenía que irse a la concentración del equipo, a la gira por Estados Unidos. Esto realmente tensó mucho la situación y esta posición firme de Luka Modric de que no, aquí voy a hacer cumplir la palabra que se me dio por mis santos cojones y porque yo valoro estas cosas por encima de cualquier contrato, pues ya hizo que este Levy fuera un poquito más flexible, pero como os digo, las posiciones estaban demasiado alejadas. Ahora nos parece 15 millones una chorrada porque además pidiendo 45 por Luka Modric, sabiendo lo que sabemos, es una puta ganga. Pero el caso es que en ese momento las posiciones eran diferentes, esos 15 millones sí podían suponer la diferencia entre se da el negocio o no se da. Pero ya veis que José Ángel Sánchez y el propio Florentino le llaman a Modric para que esté tranquilo, que esto es cuestión de esperar y tener paciencia, que están seguros de que al final llegarán a un acuerdo. Dice, su apoyo durante ese momento difícil significó mucho para mí. Fue una negociación realmente difícil. Levy literalmente volvió loco al Real Madrid. Mourinho incluso llamó una vez a Levy para intentar convencerlo de que cerrara inmediatamente. Fijaros aquí el papel de Mou. Mou sí había visto en Luka Modric lo que luego vimos todos a posteriori porque incluso lo avisó. Él dijo, Luka Modric es el tipo de jugador que va a enamorar al Bernabéu. Y cómo de claro lo tenía es que de verdad Mourinho siempre tuvo razón en muchísimas cosas o en casi todas. Es que rara vez se equivocaba en cuanto a ciertas cosas. Cuando ya nos avisó del Negreirato y nadie quiso hacerle caso o en esto de que Luka Modric enamorará al Bernabéu, también tenía razón y hay que agradecerle que se empeñase en el fichaje y que incluso se involucrase personalmente. Está llamando a Levy y decirle, por favor, cierra inmediatamente esto. El jugador quiere venir, nosotros queremos que venga. No podemos seguir manteniendo esta situación tan tensa que no va a servirle a nadie. Mou involucrándose en el fichaje de Luka Modric para que luego le tengáis manía a algunos. Finalmente tuve una conversación con Levy a finales de agosto. Presidente, le pido que cumpla su palabra. Me gustaría jugar la Supercopa de España contra el Barcelona. No me quite esa oportunidad. Y fijaros ya el madridismo que manejaba Luka Modric, que quería jugar esa Supercopa contra el Barça. Estos partidos no se los quiere perder nunca y ahí está. Y es un tío, fijaros, también otro ejemplo. Un tío que estando en la Premier, la supuesta mejor liga del mundo, no supuesta, realmente quizás sí lo sea, él quiere ir al Real Madrid. Tiene una cláusula verbal con el presidente del club de que si bien el Real Madrid, déjenme ir, se pone farruquito a exigir que se cumpla esa palabra dada, aunque las palabras se las lleve el viento, para él no. Eso es sagrado y su intención es jugar en el Real Madrid y no va a dar su brazo a torcer. Y habla con el presidente, presidente déjeme salir que encima viene este partido y quiero jugarlo. Me dijo te dejaré ir el lunes y todo terminó. Iría a Madrid a la mañana siguiente. Y efectivamente, el lunes 27 de agosto de 2013 se presentó Lukita Modric en el Real Madrid y todo lo demás es historia. Me gustaría saber cuántos de vosotros conocíais la intrahistoria del fichaje de Modric con todos estos detalles. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo. Si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!